ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos dejamos un una página bastante interesante que nos gusta vale que es into the block into the block viene pues un estudio de los criptos más importantes de digamos bitcoin, ethereum, tether, usdcoin, lido, dogecoin, tron, topcoin, cardano, avalanche vale y que nos da información pues que puede ser revelante capitalización del mercado fijaos 1,32 trillones 3 billones europeos 313 mil millones ethereum el precio si está dentro o fuera del dinero curioso todo lo que está dentro del dinero claro aquí es importante porque tenemos que por ejemplo dentro del dinero 92% pero aquí dentro del dinero 67% y 30% fuera curioso y en el dinero el 3 entonces las transacciones que se están haciendo las grandes aquí por ejemplo identifica el precio medio de coste de los tokens con lo cual el 90% está dentro del dinero fijaos en ethereum solo el 67% en lidl el 65% en dogecoin el 76% en tron el 97% en cardano el 22% claro eso es una barbaridad en avalanche el 48% en avalanche el 48% las transacciones grandes que que volumen representan las transacciones de más de 100.000 dólares aquí 43% 25% 63% 64% el 4% 39% el 98% las direcciones diarias activas que están haciendo han hecho una o más transacciones claro aquí tenemos el bitcoin el 10% pero aquí por ejemplo el 2% el 3% que poco el nido el 21% poco que están incrementándose o disminuyendo el 2G el 1% el 1% el 15% el 1% el 2% esto es la distribución de la propiedad los tres grupos vamos a ver que tenemos aquí los tres grupos se clasifican ballenas direcciones de más del 1% de suministro inversores entre el 0.1 y el 1 y luego minoristas por debajo del 0.1 claro aquí tenemos por ejemplo ballenas el 1% inversores el 10% y minoristas el 88% aquí no es que son más ballenas el 41% o sea que en bitcoin hay pocas ballenas atacando en lidl el 76% y medio trono 57% doge toncoy 65% curioso y luego aquí tenemos saldo de los holders el sentimiento de telegram las señales azista bajista vale el saldo de los holders aquellas direcciones que han mantenido criptomonedas por un año más vale entonces si están los holders son 840 y 850 mil millones 200 mucho más holders en bitcoin vale está claro que tetherius de coin y estos son no son de holders pero bitcoin es casi todo holders y tetherius es totalmente holder vamos ya tenemos aquí los 7 días los curioso ¿no? está bien esto tiene bastante información la verdad bastante bastante información si vamos a bitcoin por ejemplo concentración de los holders que tienen más de 1% vale investors pues aquí los holders son del 12% vale transacciones mayores que 100k pues tenemos aquí 98.000 millones en los últimos 7 días señal bullish tenemos aquí ethereum los holders que tienen más de 30 del 1% son el 32% está claro que 53% está claro que aquí hay un tema del stacking claramente claramente vale ethereum desde luego la que está más concentrada con mucha diferencia en holders toncoin el 91% son dos holders que tienen esto está claro que está muy concentrada y casi todo está fuera del dinero cardano tiene el 29% tron 67 avalan 71 claro aquí vemos que la que está más descentralizada es bitcoin lógicamente de momento todo es enero bueno pues esto es una intu de blog que nos da bastante información sobre cómo se está moviendo internamente el ascripto así que échale un vistazo que merece merece la pena merece merece mucho la pena nos dice lo que me ha sorprendido por ejemplo que en ethereum prácticamente el 90% está entre holders de más del 1% no holders de más de un año es la que yo no me esperaba y lógicamente se ve que tt y us de coin y lido pues son totalmente de corto plazo son de digamos de transacciones de corto plazo pues nada un abrazo y hasta siempre